Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá Y en las pruebas y en las luchas nadie lo podrá apagar Es un fuego permanente, es un fuego celestial Y en las pruebas y en las luchas nadie lo podrá apagar Es un fuego permanente, es un fuego celestial No vivo yo, mas Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Ven, 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 ven Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ay, aquí se siente la presencia de Dios Ay, aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Ay, aquí se siente la presencia de Dios Manda fuego, señor Manda fuego, manda fuego Manda fuego, manda fuego Si el Espíritu de Dios viene sobre mí Yo cantaré como David Si el Espíritu de Dios viene sobre mí Yo cantaré como David Yo cantaré, oh, oh, oh Yo cantaré como David Yo cantaré, oh, oh Yo cantaré, oh, oh Yo cantaré como David Música